Tres por dos ¡Primer asalto! ¡Bien! 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 Tres manos Tres manos ¡Tres! ¡Uno! ¡Lo tiramos de su mano! ¡Esto! ¡Es una vuelta! ¡Dios, dos, dos, dos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Me bajó a Barcelona la Armada de Luis, pero ahora lo he visto y está ahí sentado. ¡Gracias! ¡Venga Diego! ¡Venga YencarneguERO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga Diego! ¡Suscríbete! 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 ¡Tercer y último asalto! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!